Como pieza que no cabe, llave que no abre, y además de ningún lado encaja Frío en el verano, seco entre la lluvia, somos diferentes y nada puede detenernos Hemos sido llamados a socorrer Luz en la oscuridad, paz entre la maldad, vida y felicidad, luz y sal somos Lleno en lo vacío, rico en la pobreza, caliente en el frío, feliz en la tristeza Somos calma en la tormenta, junto en lo separado, futuro en el pasado Fuerza para el cansado, idéntico al diferente, realidad en la ficción Pequeño contra gigante, somos paso en acción, pieza que sobre la mesa Este es rompecabeza, tranquilidad a la izquierda, pie que guía en la cabeza Recuerdo para el olvido, somos leyes en el caos Fuza para el caído, libertad para el esclavo Somos paz en la guerra, barco en alta mar Paro en la tempestad, diferente pero igual Recuerdo para el olvido, somos leyes en el caos Fuza para el caído, libertad para el esclavo Somos paz en la guerra, barco en alta mar Paro en la tempestad, diferente pero igual Como pieza que no cabe, llave que no abre, y además de ningún lado encaja Frío en el verano, se encuentra la lluvia, somos diferente y nada Puede detenernos, hemos sido llamados a socorrer Luz en la oscuridad, paz entre la maldad, vida y felicidad, luz y sol Bueno si somos la luz, pues tenemos que brillar Al necesitado ayudar, al quebrantado abrazar, al enemigo perdonar Al que nos rechaza buscar, al que necesita una mano Fuerza le vamos a dar Porque fue en la cruz, donde el perdido fue salvado El cargo fue quitado, el peso fue borrado El enfermo fue sanado, el rechazado amado Para que seamos luz y sal, somos llamados Recuerdo para el olvido, somos ley en el caos Fuerza para el caído, libertad para el esclavo Somos paz en la guerra, barco en alta mar Paro en la tempestad, diferente pero igual Recuerdo para el olvido, somos ley en el caos Fuerza para el caído, libertad para el esclavo Somos paz en la guerra, barco en alta mar Paro en la tempestad, diferente pero igual Como pieza que no cabe, llave que no abre, y además de ningún lado encaja Río en el verano, se encuentra en la lluvia Somos diferente y nada puede detenernos Hemos sido llamados a socorrer Luz en la oscuridad, presente en la maldad Vida y felicidad, luz y sal, somos Somos luz, somos luz Somos luz en la oscuridad Y tenemos que brillar Somos luz, somos luz Como pieza que no cabe, llave que no abre, y además de ningún lado encaja Frío en el verano, seco entre la lluvia, somos diferente y nada puede detenernos Hemos sido llamados a socorrer Luz en la oscuridad, pasa entre la maldad Vida y felicidad, luz y sal, somos